Hay futuro en la cantera del Elche Club de Fútbol. Los equipos infantiles vienen pisando fuerte esta temporada. Tanto el Infantil A como el B son dos escuadras que reflejan el gran trabajo formativo que se está llevando a cabo en el fútbol base Farangiverde. El Infantil A está clasificado en la segunda posición de la Liga Autonómica tras ganarle al Valencia, un rival que se mantenía líder invicto. El técnico Jaime Agrath tiene claro cuál es la clave para conseguir estos buenos resultados. Yo creo que es mucho el espíritu y la mentalidad que tienen este cambio de generaciones de no tener miedo a nada, de querer competir todos los partidos, de no tener problemas independientemente del equipo que tengan enfrente y esas ganas de querer aprender, de querer competir y de querer crecer dentro del club. Y la verdad es que nos están dejando todo, estamos compitiendo bien contra todos los equipos de la categoría y esperamos pues acabar la temporada de esta manera. Unos guarismos extraordinarios entre los que también sobresale el nombre del delantero Sergio Jara, máximo goleador de la competición con 15 dianas. Al final tener jugadores que hacen goles o que tienen facilidad para hacer goles ayuda a todos a mejorar y a crecer a su lado por supuesto. El Infantil A está compuesto por jugadores nacidos entre 2009 y 2010. A estas edades en el fútbol formativo es fundamental que los chavales disfruten del deporte a la vez que siguen creciendo como jugadores, pero sobre todo como personas. Ya lo saben que lo que le queda es las amistades, los grupos, el poder tener amigos de aquí dentro de unos años independientemente de cómo acaben sus carreras deportivas. Por su parte el Infantil B de Joaquín Grau lidera el grupo 4 de la liga preferente. Buenos números para un equipo con jugadores que han dado el salto a fútbol 11 esta temporada. Sí que es verdad que la temporada es complicada porque son niños que son todos de primer año de infantiles, han pasado una etapa de alevín y el cambio es grande y lo que no nos esperábamos era pues el estar tan bien en este poco tiempo, pero bueno son chavales que lo entienden todo muy bien y muy trabajadores la verdad. Para el entrenador Franji Verde los valores que se transmiten en el fútbol base del Elche son fundamentales para el crecimiento de los jugadores. El día a día, el trabajo, el compromiso, el ser una persona educada, el que al final seamos compañeros entre todos y que vayamos cada entrenamiento a disfrutarlo y a aprender. El otro día fuimos a la bolera porque les prometí que si ganábamos íbamos a ir y el ambiente es espectacular, es un punto fuerte del equipo, los chavales son muy amigos todos, nos pasamos muy bien y creo que es un punto muy a favor de este equipo. En el caso de la infantil B es el líder del grupo y eso supone un incentivo para el equipo. Para ellos es muy motivante a la vez que es complicado mantenerse arriba, cada fin de juegas con la etiqueta de que eres el primero, quieren ganar al primero, quieren ganar al Elche, pero ellos son capaces de afrontarlo de la mejor manera posible la verdad. Lo cierto es que esta temporada no solo los equipos infantiles están destacando en el fútbol base del Elche, los cadetes también están completando unos sobresalientes campeonatos y los juveniles siguen viento en popa. El B va camino de revalidar su título en Liga Nacional y él ha logrado una clasificación histórica para la Copa del Rey.